Tenía un uso de suelo de tres niveles y construir 14 viviendas. Cuando fui candidata a jefa delegacional, su servidora descubrió que el director general de gobierno de Víctor Hugo Romo vivía en este predio. Su credencial de elector estaba en Minería 88, en el Penthouse, y descubrí que se habían construido cinco niveles, 33 departamentos. Qué casualidad que uno de los beneficiarios era David Razú. Aquí está la manifestación de obra original que presentaron en la delegación, de tres niveles, 14 departamentos. Aquí está la manifestación falsa, donde ponen cinco niveles, 33 departamentos, y en uno de ellos vivía el director general, David Razú. Y se dice que Víctor Hugo Romo, en el primer piso, tenía otro departamento. Eso yo no lo pude comprobar, pero la jefa de gobierno sí lo podría comprobar. Se ordenó la demolición, pero obviamente estos departamentos estaban escriturados. ¿Cómo se escrituró en el registro público de la propiedad? 33 departamentos. No se puede entender la corrupción inmobiliaria sin la colusión de los notarios públicos. Su servidora denunció al notario público, un tal Jiménez, en el Estado de México, al que se le retiró la licencia. Aquí vivía el director general de gobierno de Víctor Hugo Romo. ¿Quieren empezar a investigar el cártel inmobiliario de Miguel Hidalgo? Aquí están las pruebas. Se las pongo a consideración de la jefa de gobierno. Están las denuncias. Si no fuera poco, este mismo personaje hizo un segundo edificio en la calle de Ansures Gutenberg 126. Tenía derecho a hacer cuatro departamentos en tres niveles. Hizo cinco niveles con 15 departamentos. Su servidora dejó ligado a proceso a Rex Manguani, que era el dueño de Gutenberg 126, mismo dueño de Minería 88. Hoy esa obra está ocupada. ¿Quién retiró las denuncias penales? ¿Quién le perdonó la vida a Rex Manguani? Y como si fuera poco, hay un tercer edificio, Laguna de San Cristóbal 69, donde ni siquiera existe manifestación de obra y también es de Rex Manguani. Estos tres edificios podrían ser el inicio de una investigación en la Miguel Hidalgo de lo que es la corrupción. Y ahí les va uno. Monte Camerún 50. Tenía derecho a tres niveles. Hicieron nueve niveles. Cerca de 18 departamentos en las lomas de Chapultepec. No en la delegación, en la colonia Nahua ni en la PENCIL, en las lomas de Chapultepec. ¿Quién otorgó un certificado de uso de suelo con nueve niveles en un lugar donde se permitían tres? Creo que es importante que se abra el caso de Miguel Hidalgo, pero que se abra con objetividad, no con venganza, no salpicando como pretenden salpicar. Me tocó demoler 15 violaciones de uso de suelo o al menos intentar demoler. Dejé cuatro niveles en Horacio, mil 205 me parece, bueno, preciso el número. Y hoy hay cinco niveles y el edificio ya está ocupado. Nomás que ahí los departamentos valen cerca de un millón de dólares. Entonces, hacer un nivel más implica dos millones de dólares. Horacio, mil 205, casi estoy segura que es la dirección, la pueden ir a ver. Y hay una lista que publicamos en el periódico Reforma al final de la administración de todos los inmuebles que tenían violaciones. No se me puede tratar de embarrar cuando nunca en mi vida he tomado un centavo del ejercicio público. No hay un desarrollador que diga que a mí me dio un peso o un departamento. No existe. Me parece cobarde de parte de Cravioto y de Citlaly tratar de enlodar mi nombre porque saben que estoy adelante en las encuestas y porque saben que les voy a ganar la... No solo la Miguel Hidalgo que les gané, por cierto, a Víctor Hugo Romo por sus corruptelas. Entonces, Víctor Hugo Romo es cercano colaborador a la jefa de gobierno. Ella lo sabe. Ella sabe que él tenía graves problemas de corrupción. Traté de que se investigara, traté de que se castigara, pero en este país pareciera que la justicia solo se persigue por intereses políticos y no por la aplicación. El próximo lunes, por cierto, tengo una audiencia por el mercado escandón. La administración de Víctor Hugo Romo pagó 40 millones de pesos por un mercado que nunca se terminó de construir. Nunca se concluyó la alberca. Nunca se concluyeron las obras que se habían prometido de un centro de desarrollo infantil. Y se le pagó a un empresario, entonces dueño del Puebla, 40 millones de pesos sin que existiera el mercado. Ese juicio sigue abierto y el próximo lunes tengo audiencia. Ya hay un juicio, ya hay vinculación a proceso al director general de obras de la administración de Víctor Hugo Romo. Entonces, estos son hechos. Aquí están las pruebas de las manifestaciones falsas. Tengo audios, por cierto, de los personajes preguntándoles, porque son muchos, muchos manifestaciones falsas. Y el que se encargaba, que es este gestor que está aquí, que estaba en Osa Menor, hablé con él y me dijo que durante la administración de Víctor Hugo Romo y Razú se pactaron un paquete de manifestaciones, todas ellas falsas. No existían los pagos a la tesorería. Y yo sigo preguntando, ¿qué hacía el INVEA? ¿Qué hacía el Registro Público de la Propiedad? ¿Qué hacían los notarios? ¿Y por qué escrituraban estos departamentos? Yo me limito a presentar pruebas de la corrupción inmobiliaria en Miguel Hidalgo. Ojalá la jefa de gobierno tenga interés en entrevistarse conmigo para entregarle cada uno de los documentos que aún conservo y que en su momento fue como denunciar sin que nadie me hiciera caso. Gracias. Senadora, si nos permite, le pregunta más bien Gerardo Segura de Azteca Noticias. Sí, Xochitl, muchas gracias. Quería preguntarte, desde tu punto de vista, deberían también empezar una investigación sobre el cártel de Morena, porque, bueno, pues están denunciando al PAN, pero, bueno, deberían de empezar por la casa también, ¿no? Porque todos sabemos que quienes han incurrido más en este tipo de ilícitos de inducir invasiones, ha sido el PRD y Morena ahora, ¿no? Tal vez el PRI también, pero han sido ellos. Entonces, y por otro lado, ¿tú crees que estos señalamientos de Clavioto sean para frenar tus aspiraciones políticas o tu candidatura? Son para enlodar a las personas, porque ellos creen que todos son como ellos. Ellos no pueden concebir la decencia y no pueden concebir la honradez. Nada más que en mi caso se equivocan. En mi caso, definitivamente, manejé cientos de millones de pesos con Vicente Fox y no tengo una observación a mi cuenta pública. Como jefa delegacional, no hay un constructor que diga que yo le pedí dinero. No existe. Como jefa delegacional, traté, es posible que se te vaya algo, porque es imposible que tengas ojos en todo y hay quien abusa. Pero todo lo que detecté, lo denuncié, lo exhibí, lo clausuré. No fui omisa, no llegué a reglos con los inmobiliarios. Entonces, en este caso, pues, sí creo que aquí hay elementos, pero tengo muchos más. Está Mar Adriático, Mar Adriático 62, donde son los mismos gestores, Mar Adriático 68, donde son los mismos gestores y me presentaron una manifestación falsa. No existían, no existían los pagos en la delegación. Estaban falsificados hasta los pagos. Estos personajes decidieron regularizarse, decidieron pagar, decidieron manifestar y son los que me dijeron que en campaña electoral, Romo y Razú, les habían pedido dinero para hacerles un paquete. Todas esas personas, la fiscalía las puede citar, porque todo eso existió. Hay una denuncia penal por falsificación de documentos en Madre Adriático 68. Entonces, afortunadamente, fui una mujer que trató de acotar, de clausurar. Me consta cómo a veces llegaba el INBEA. Había seis niveles y el reporte del INBEA eran, hay cuatro niveles. A ver, INBEA, estoy viendo seis niveles, volaba el dron, ya desde ese entonces volaba drones y el INBEA me decía en su acta que había cuatro niveles, cuando era una evidencia que había seis. Entonces, era muy difícil, era muy difícil combatir la corrupción cuando no cuentas con el apoyo de los demás funcionarios. Justo donde vive Simón Levy, yo entré a ese edificio, ahí está un video, porque se aventaron dos niveles más y yo lo había dejado clausurado. Llega esta administración y les quitan los sellos. Y así podría nombrar varios casos que a mí me tocó tratar de combatir, tratar de señalar y hay evidencia pública, reportajes de todas las demoliciones que en muchos casos eso sí logramos hacer porque los dueños decidieron ordenarse, pero en otros casos los dueños decidieron irse a juicios y es muy probable que hayan ganado y hoy tengan la impunidad de su lado. Si podemos hablar de un cártel o cómo llamarle a estos ilícitos de Morena. Yo lo que diría es que Morena tendría que darse cuenta que el caso de Víctor Hugo Romo se brincó a Morena para gozar de su protección pero que estos casos aquí vivía el director general de gobierno de Víctor Hugo Romo aquí vivía salió corriendo hay evidencia periodística de cuando está haciendo la mudanza y diciendo que no conocía que había este entonces digo creo que es un buen inicio empezar con Minería 88 Minería 88 representa el primer caso que yo detecté de corrupción inmobiliaria no sé si hay otros pero ese es el que yo detecté ¿Sienten pasos en la azotea los de Morena ante tu candidatura y tu despedida? Seguro seguro pero ojalá ojalá Citlali Cravioto no me pudo decir de qué se me acusaba me acerqué y le dije a ver dime de qué no, no, no no te van a alcanzar los legos para el cártel inmobiliario de Benito Juárez pero no fue capaz de decirme de qué se me acusaba a mí ¿por qué? porque no no tiene nada yo sí le puedo decir cuáles son las obras que violan el uso de suelo en Miguel Hidalgo yo sí se lo puedo decir con pruebas gracias Carlos Guzmán de CMX Noticias Senadora nada más para precisar estos documentos lo subí a sus redes porque sabemos obviamente pues la jefa de gobierno no va a tomarse el tema que usted está mencionando de pedirle a usted de que le presente los documentos lo subí a sus redes sociales justamente con los días cuando se publicó ese tema y con las evidencias de algún video para comenzar el tema ¿no? pues claro en el debate cuando debatí con Razú le mencioné el caso como les dije ellos conocen el caso porque si tú vas a Minería 88 hay cinco niveles hay 33 departamentos que por cierto no pagaron los derechos hasta por un tema económico la jefa de gobierno debería de tener interés de que Rex Manguani que estaba vinculado a proceso yo lo dejé vinculado a proceso era para que hubiera pagado los derechos que no había pagado era para que hubiera ido a la cárcel por corrupto y obviamente investigar quién falsificó estos documentos o sea aquí están los documentos falsificados aquí está el despacho que llevaba los casos pero además este despacho estaba involucrado en muchos otros casos entonces no está tan difícil llegar a la corrupción inmobiliaria por supuesto que los puedo subir a mis redes para que ustedes los accesen de manera digital pero este es sólo uno de los muchos casos que yo traté de combatir en Miguel Hidalgo gracias Sandra gracias no tendríamos más preguntas registradas senadora muchísimas gracias agradecer a la senadora y comentarles a nuestros compañeros de los medios que por favor no se muevan de sus lugares pues vamos a llevar a cabo nuestra siguiente conferencia de prensa esta conferencia de prensa ha sido convocada por el diputado Reginaldo Sandoval